Yo no soy de esos perros que nomas les gusta esconderse Ya hizo por apodo, yo se que es el nombre si le temen Dicen que me estan buscando sin huevos para encontrarme No quieran atravesarse hasta lo que pueda tirar Descargador con treinta tiros por si alguien se pasa de vivo No se metan conmigo, es mejor no ser mi enemigo Porque si te enredas, te tumbamos y no hay testigos Yo se muy bien lo que digo, porque yo si lo he vivido Dos de vasos me relajan, mientras el cigarrito me destrampa Una clock bien cargada, es la que protege mi espalda No me gustan los corritos, entonces me los trago como si nada De ver colorado donde radico, me gusta ruletear seguido Yo no hablo, dejo que el cuete haga el trabajo Un oficial es igual a un contrario Por eso tengo cuidado por donde quiera Que ando never like in that song Vamos en la caque que te aclapen Santa muerte me protege, por mi siempre está el pendiente Me brinda la suerte, y no hay razón por que esconderme Sé que mi presencia incomoda, no ocupan decirme Con la click al tiro, nos ragamos y seguimos firme Pichemos roya, no abras la boca si no quieres amanecer En las noticias te lo Alberto, no tenemos muchas vidas Pa' que andes tirando mierda Tu madre te dio la vida, que lastima que algún día Que en tu casa tu cama regresarías Que por un fierro tu la perdías